Hola hermanos, saludos a todos los del Proyecto Rafa. Mi nombre es John Castro Macías de Guayaquil, Ecuador. Me pidieron, me invitaron para que dé un testimonio sobre la mano de Dios en mí. Y más bien, bueno, les podría contar un poquito de una situación que me aconteció cuando yo nací. Específicamente yo soy, nací prematuro. ¿Qué quiere decir con eso de prematuro? Es decir, no completé los nueve meses de gestación, sino que nací a los seis. Y como muchos tal vez sabrán, un bebé recién nacido es muy dificultoso y hasta muy poco probable que nazca seis, siete meses. Es muy difícil, pero en mi caso sí se dio. Nací seis mesinos, de seis meses. Y aunque específicamente me daban muy poco tiempo de vida, porque fui gemelo. Soy, nací con un hermano gemelo. Él falleció a las dos semanas. Y aunque yo estuve también bastante mal, pero al final pues Dios hizo su obra. Bueno, no sé cuál sea la obra o mi misión en esta tierra, todavía no la sé, pero Dios, pues, bueno, irá diciendo todavía. Es muy poco estos casos de que personas mayores, específicamente mi madre, cuando tenía yo, perdón, cuando tenía ella cincuenta y seis años, me tuvo. Estos casos también son muy poco, porque mujeres, ya muy mayores, es muy difícil y hasta muy agradecidoso tener hijos. Pero Dios sabe por qué, para qué y a quién manda al mundo para hacer algún hecho, alguna obra, alguna misión. Y me tuvo, me tuvo a pesar de dificultades, a pesar de riesgos de muerte, en mi caso, etc. Lo que puedo decir es que, bueno, como dije hace un momento, no sé cuál sea mi misión en este mundo, todavía mis 38 años casi que tengo. Pero estoy, creo, en estos proyectos locos de evangelización de las redes sociales, bueno, tal vez esa sea mi misión. No lo sé concretamente, pero bueno, estoy tratando de llevar, tal vez, un poquito de Cristo a, tal vez, a almas, a personas por estos medios, redes sociales, etc. Y se mueve mucho actualmente y puede que ayude este algún video que yo haga. Y, pues bueno, antes de terminar este video, quiero, tal vez, o como he dicho, invitar a todos, todos ustedes que siguen a este gran proyecto de estos amigos y hermanos en Cristo, del proyecto Refá, a que les sigan en las redes sociales, los sigan en los videos que ellos realizan. Y quiero retar, obviamente, también a otra persona, a una amiga youtuber católica de Paraguay, a mi amiga Ale Jiménez. Ale, pues, quiero que también tú participes en este testimonio de, que tú quieras dar, que Dios ha hecho en tu vida. Y antes de terminar este video, pues, también quiero agradecer por la invitación al proyecto Refá, y dar, pues, las redes sociales que yo tengo. Estoy en Facebook como John Castro Macías, así me pueden encontrar. En Instagram también estoy, como John Castro Macías, 1-9-8-1. Así estoy. Y, bueno, son los dos medios que yo más manejo. O, bueno, trato de, como bien dijo el Papa en su momento, hacer lío. Y yo, en cierta manera, trato. Bueno, sin más, pues, me despido. Dios les bendiga. Gracias nuevamente por la invitación. Y hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo permite. Paz y bien a todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.